Ayer te marchaste lejos de mi lado Triste me dejaste sin tu cariño Y seguimos bailando Raúl Toaza, Los Relicarios Oye papis Ayer te marchaste lejos de mi lado Triste me dejaste sin tu cariño Ayer te marchaste lejos de mi lado Triste me dejaste sin tu cariño Solo me he quedado en este mundo cruel Después de quererte con tanta locura Solo me he quedado en este mundo cruel Después de quererte con tanta locura No vale la pena sufrir por tu amor No vale la pena llorar por tu traición No vale la pena sufrir por tu amor No vale la pena llorar por tu traición Si tú me dejaste por otro cariño Márchate ya mujer No me hagas más daño Si tú me dejaste por otro cariño Márchate ya mujer No me hagas más daño Alecito cola Esta es tu canción Allá en el cielo Siempre te recordaremos Márchate ya mujer Ayer te marchaste lejos de mi lado Triste me dejaste sin tu cariño Ayer te marchaste lejos de mi lado Triste me dejaste sin tu cariño Solo me he quedado en este mundo cruel Después de quererte con tanta locura Solo me he quedado en este mundo cruel Después de quererte con tanta locura No vale la pena sufrir por tu amor No vale la pena llorar por tu traición No vale la pena sufrir por tu amor No vale la pena llorar por tu traición Si tú me dejaste por otro cariño Márchate ya mujer No me hagas más daño Si tú me dejaste por otro cariño Márchate ya mujer No me hagas más daño Si tú me dejaste por otro cariño Márchate ya mujer No me hagas más daño Si tú me dejaste por otro cariño Márchate ya mujer No me hagas más daño No me hagas más daño No me hagas más daño Gracias por ver el video.